Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Visenia me Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro De mí Te voy El tiempo que te van Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino 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 ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? No, no es que yo sea divino Es que yo sea divino Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras No es un fuego Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es Eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras No es un juego No es un juego Le amo de veras Se lo digo Le amo de veras Se lo digo Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses Un par de meses Medio año Año y medio ¿Qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos Un amante Un vividor O una deidad Que sea Que sea Como tenga Que sea Como tenga Que sea Lo voy a comprender Que sea Que sea Como lo quieras tú Que sea Yo tengo la virtud De acomodarme A lo que venga Y conformarme Con lo que obtenga Por amor Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pensando 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 que me quieres Y soñarte Si soy el mayor De mi amor De mis placeres Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta Tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También Poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Soñarte Soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo 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 me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Soy el mayor de mis placeres Soñarte Me gusta todo, todo me gusta de ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres la gloria Para mi tu eres la gloria Oye 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 Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Dice que tú Eres secreto de amor Se llama Zangoloteadito Se llama Zangoloteadito Y quiero escuchar a esta gente A ver las palmas Zangoloteadito ¡Con los hombros! ¡Con los hombros! ¡Con los hombros! ¡Alega España y México! ¡A los olivos! ¡Puro ritmo, Ronda! ¡Hondan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron, viejitos! ¡Música! 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 ¡Vamos! Lo que no sale, llevo a mañana, Rosa me rasta compadre Rosa me rasta compadre Mis botines de amor ¡Vamos, a mí no bailes con el corazón! A mi toprelego Le gusta bailar pecao Al rumbo de la tabora Es el sabor de mi cuba Lo que es la habitadora Le gusta bailar pecao Al rumbo de la tabora Es el sabor de mi cuba Lo que es la habitadora Pero mira A los oigo Pero mira Pero mira Pero mira Pero mira Mi suegra baila Se ha coloteadito compadre Se ha coloteadito compadre Se ha coloteadito Me chata me siento feliz Véngate yernito que padre Véngate yernito Me piensa bailar pecao Al rumbo de la tabora Es el sabor de mi cuba Lo que es la habitadora Que me entienda Vengate yernito Se va巴iba yernito Vengate yernito La vida es en prateapa ennito que madre Se ha costado Withoutela Lo que es la tabora ¡Fuerza! ¡Fuerza Navaya! 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 ¡Gracias! 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 No, no es que extraño tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el alfato no florecen los cerezos Hoy brujoso, hoy brujoso por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin que no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció en la El cielo gris, el cielo gris y esto me pone en mi corazón ¡Gracias! 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 Enséñame los besos que sellan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Música Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Música Diseñame Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor Con otro amor Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Música Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Música Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante Música No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Música 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 Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Música 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 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Ahora te llamarás gloria Ahora te llamarás gloria Yo te llaman Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente no me mires Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto de amor Este secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor ¡A ver las palmas! ¡Con los hombros! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas, México! ¡A los oídos! ¡Puro gringo, onda! ¡Ondan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron, viejitos! ¡Música! ¡Ya se me gusta bailar, se coloteadito, compadre! ¡Se coloteadito, compadre! ¡Se coloteadito! ¡Por muchas vainitas, queridas! ¡Su vestidito, compadre! ¡Su vestidito! ¡Le gusta bailar, pecan! ¡A rica lo pre rotor! Hola Hola Me gusta bailar, bailar, a mi coca Hola 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 Hey 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 員 Okay Hey Que no mira A los oigos Que no mira 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 Aquí en mi pecho El baño está hecho Ahora sé que no merezco Tu perdón Que nací en tu corazón No me avergüenzo El fiel motivo de tu llanto No me avergüenzo Son graves y son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada Cuando me diste amor Que nací en tu corazón Que no me avergüenzo en tu corazón 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 No me avergüenzo en tu corazón